Hola niños y niñas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a leer un libro muy muy divertido. El Pollo Pepe y los Números, de la editorial SM. Un libro con solapas. ¿Cuántos gatos hay en la rama del árbol? ¿Uno? Pues no, hay dos. ¿Cuántos insectos hay en el palo del perro López? ¿Tres? Pues no, hay cuatro. ¿Cuántos pájaros hay sobre este muro? ¿Cinco? Pues no, hay seis. ¿Cuántos hortalizas hay entre el lodo de la cerdita Clea? ¿Siete? Pues no, hay ocho. Nueve y diez. El Pollo Pepe y los Números. ¿Crees que el Pollo Pepe se hace un lío con los números o se le da bien contar? Abre este libro y levanta las solapas para descubrirlo. Esperamos que os haya encantado este nuevo libro del Pollo Pepe y los Números. Si es así, deditos arriba, suscribiros al canal y compartid con todos vuestros amigos. Y un besito enorme a todos los niños y a todas las niñas que nos ven desde España. Un besito gigante. Nos vemos en el próximo. ¡Adiós!